Esto se origina anoche, alrededor de las dos de la mañana, momentos en que somos alertados a raíz de un llamado 911 de un anónimo, de una vecina, quien informa que vio a cuatro individuos frente a su casa o en cercanías a su casa, quienes estaban ingresando a un departamento, esto estaría ubicado en calle Manje y calle 3, y le parecía extraño dado a que justamente ese departamento viven dos mujeres, y lo que ella veía eran cuatro individuos masculinos que estaban ingresando. De 100 más, bueno, está la alerta al 911, el 911 me llama esta unidad, de acá a unos minutos nada más llegó a mover en el lugar, cuando hacen un operativo tipo cerrojo, del cual justamente al darse cuenta los malvivientes que estaba el personal policial, lo que hace es introducirse nuevamente al interior del departamento, de allí en más, con la precaución, dada que suponían que estaban armados, se ingresa a la propiedad, y allí se encuentran, bueno, los tres jóvenes, los cuales se procede a la demora, dos tienen 15 años, dos jóvenes tienen 15 años, uno de 17, dos jóvenes son del barrio Vivero, uno es del Nahuel B1, y lo que nos llama poderosamente la atención es la hazaña con la que han ejercido estos jóvenes el robo, con estas dos mujeres, dado que fueron golpeadas, una con un cierto corte en la cabeza, en estado de shock, y como así también la otra estaba maniatada, con prendas de cama, y también con distintos hematomas, seguramente producto del robo, o producto de, para que dijeran a ver dónde tenía más cosas, más elementos. ¿Estamos hablando de una mujer de qué edad? Dos mujeres, una de 55, 57 años, y la segunda de 44 años, de allí también se secuestraron elementos, que se llevó criminalística, que son caños con, posiblemente sean, un armado de una tumbera, como así también un mecanismo que corresponde a un arma de calibre 22. ¿En qué estado se encuentran estas mujeres? Conforme a lo que habría observado el médico policial, tendrían lesiones leves, pero fueron llevadas hasta el hospital, inmediatamente, o sea, ni bien se tomó conocimiento, o sea, observar el personal policial, dado que una estaba desmayada, no sabemos si producto del golpe o del shock también que recibió, ¿no? Así que creería que todavía están en la zona del hospital, hasta tanto puedan darle la alta médica, ¿no? ¿Realmente preocupa a las edades mencionadas en estos dos sentidos? Preocupa muchísimo no solo el tema de las edades, dado que la hazaña con la que están actuando, ¿no? Eso seguramente el tribunal seguramente lo va a tener en cuenta, como así también promoción familiar. Los jovencitos de esto actuaron a cara descubierta, no les importó si eran dos mujeres o dos mujeres mayores, no tuvieron, por lo que yo tengo entendido, no tuvieron un poco de diferencia con estas personas, como así también los jovencitos fueron entregados a promoción familiar y, bueno, seguramente después a sus progenitores, ¿no? ¿Se presume que tenían información de que en este lugar vivían dos mujeres solas? No, eso no te lo puedo certificar. Sí, sí, seguramente estos jóvenes así cuando actúan de esta forma es preocupante porque justamente van a lugares donde la oportunidad es lo que ellos tienen, no te olvides, son las dos de la mañana, la mayoría de los vecinos descansando, cuando ya tía luna empiezan a trabajar. Lo bueno de todo esto es que justamente y siempre yo creo que soy uno de los que promulga avisar, escuchar un ruido, avisar. Fíjense que con ese aviso de anoche nosotros pudimos dar con los tres individuos y gracias a esa vecina que observó esa situación que le pareció sospechosa pudo desactivar una situación que hubiese terminado tal vez mucho peor, ¿no? Quizás es importante destacar, tener en cuenta que por más que no estemos seguros de lo que esté ocurriendo, dar aviso igual, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque justamente hace que nosotros dudemos y la duda, siempre en la duda, ante la duda vamos y ante la duda se procede. Después, bueno, se verá si la situación era otra, si era un vecino, si era un primo, si era un tío, si era un amigo que había ingresado a la propiedad, pero ante la duda lo primordial está en cuanto a desactivar cualquier situación delictiva, ¿no? Bien. ¿Y los jóvenes que, digamos, fueron detenidos en estos dos hechos, ¿tenían algún tipo de antecedente o eran conocidos en el ambiente delictivo? Dos lo tenemos ubicado por ya estar en algún hecho anterior, que sería jovencito de 17 años y uno de los que tiene 15, y de los otros dos, uno de esta causa no lo teníamos como que estuvieran estas situaciones, como así tampoco el otro que ocurrió en el barrio Malvinas.